Del corazón de un pastor nacen palabras de edificación, restauración y amor El Espíritu Santo me dijo cuando no tenemos la revelación directa del Padre podemos escuchar pero no ponemos en práctica Ponemos en práctica, el que ha recibido una revelación es lo que ha recibido porque nosotros somos lo que creemos Tú te mueves basado en lo que tú crees y si tú crees que Dios sana tú vas a estar sano porque te vas a mover basado en eso Tú crees que Él sane, crees que Él sane Este es su programa Del corazón de un pastor con Zahid Martínez Tú eres lo que crees y te mueves basado en lo que tú crees Del corazón de un pastor Yo te quiero hablar bajo el título El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar Dígale que está a su lado El Rey Te mandó a llamar Dígale que está del otro lado El Rey Te mandó a llamar Alguien tiene que alegrarse por eso cuando el Rey lo manda a llamar ¿verdad? Gloria a Dios Entonces vamos a leer en Primera de Samuel 9 Y estaremos leyendo los versículos del 1 al 13 Primera de Samuel 9 versículos del 1 al 13 Perdón, segunda de Samuel Segunda de Samuel 9 Versículos del 1 al 13 Amén La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dijo David De Dios Y Siba respondió al Rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Lisiado de los pies Entonces el Rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al Rey Él aquí está en casa de Maquir Hijo de Amiel De Lodebar Diga conmigo Lodebar Entonces envió el Rey David Y le trajo de la casa de Maquir Hijo de Amiel De Lodebar Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl A David Y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David Mefiboset Y él respondió He aquí Tu siervo Próximo versículo Versículo 7 Dice Y le dijo David No tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia ¿Qué hará con él? Diga conmigo Jesús Por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre en mi mesa Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo? Para que mires a un perro muerto como yo Entonces el Rey llamó a Siba Siervo de Saúl Y le dijo Todo lo que fue de Saúl Y de toda su casa Yo lo he dado al hijo de tu Señor Tú pues Le labrarás las tierras Tú Y con tus hijos Y tus siervos Y almacenarás los frutos Para que el hijo de tu Señor Tenga pan para comer Pero Mefiboset El hijo de tu Señor Comerá siempre A mi mesa ¿Dónde comería? Y tenía Siba Quince hijos Y veinte siervos Y respondió Siba El Rey Conforme a todo lo que ha mandado Mi Señor El Rey A su siervo Así lo hará Tu siervo Mefiboset Dijo al Rey Comerá a mi mesa Como uno de Los hijos Del Rey Díaz conmigo Yo soy un hijo del Rey Y tenía Mefiboset Un hijo pequeño Que se llamaba Micaya Y toda la familia De la casa de Siba Eran siervos De Mefiboset Y moraba Mefiboset En Jerusalén Porque comía Siempre A la mesa del Rey Y estaba aliciado De ambos Esto es una historia Pero hace Una historia Que escuché En realidad No es algo Verdad que pasó En realidad Pero ilustra Una verdad muy linda Para nosotros Y fue que En una ocasión Andaba Pedro y Jesús Caminando Juntos Y vio Se encontraron Con una niña Y esta niña Jugaba con unas muñecas Que tenía Y Se le acercó Verdad El Señor Y mientras Pedro Le estaba preguntando A él ¿Por qué? Señor ¿Por qué tú Nos amas tanto? Siendo nosotros Como somos ¿Verdad? ¿Por qué es tu misericordia? ¿Por qué es tu bondad? ¿Por qué tú sigues Como tú eres Con nosotros? Y dice que El Señor Se le acerca Y dice Ven déjame mostrarte A través de esta niña Y le dice Mira Le dice a la niña ¿Dónde está La muñeca Que tú amas más? ¿Está entre las muñequitas Que tú tienes aquí? Y ella dijo No está aquí Muchas muñequitas Nuevas tenía Bonitas Con su pelo bonito ¿Verdad? Con todo bien Nuevecitas Y le dijo Búscame la muñeca Que más te guste Y ella dijo Espérate Y fue Detrás a la casa Y comenzó a rebuscar Y cuando viene Viene con la muñeca Que más le gustaba La muñeca Que más le gustaba Le faltaba La mitad del pelo Le faltaba Un brazo Le faltaba Un ojo ¿Verdad? Muchas de las muchachas Saben de lo que estamos hablando ¿Verdad? Por cuánto tiempo Usted conservó peluches O muñequitas Que a usted le gustaban Aunque no era la más linda ¿Verdad? Pero era la que a usted le gustaba Y ese peluchito Que ya se rompió Y había muchos nuevos Pero ese era el peluche Que a usted le gustaba Porque con ese fue ¿Verdad? Que usted lo vio Ahora bien Pedro se queda asombrado Y el Señor le dice ¿Ves? Por eso Yo te amo tanto Y yo amo tanto A la humanidad Y Pedro le dice Pero cómo puede amar A la muñequita más fea A la muñequita que está sucia A la muñequita que le falta el pelo Que le faltan los ojos Que tiene tantos defectos Que tiene tantas cosas ¿Verdad? Que no es la que se ve mejor Y el Señor Y el Señor le dijo Es que ahí es que está el punto Lo que tú no entiendes es Que la razón por la que esa niña Ama tanto a esa muñequita Fue porque ella la vio Cuando no tenía ningún defecto Se la pusieron en sus manos Cuando la muñequita Estaba íntegra Entera Y a pasar del tiempo A pasar del tiempo De las situaciones Y de las cosas difíciles La muñequita fue dañándose A través de ir jugando A través de tener Caídas A través ¿Verdad? De que otros muchachitos Pelearon por ella Y le arrancaron un bracito A través de que ella ¿Verdad? Estuvo compartiendo Tanto tiempo Con la muñequita Y moviéndola Se le fue parte del pelo Porque un perrito Un día la cogió O sea Pasaron muchas cosas Y hoy No es La muñequita linda Pero si es la que más Ella ama ¿Por qué? Y el Señor le dijo Lo mismo pasa con ustedes La razón por la que Yo los amo tanto Es porque yo los vi Antes de que ustedes Pasaran por todas las cosas Que ustedes han atravesado Que los han llevado Hasta el día de hoy ¿Aguien me está entendiendo? Donde tal vez Ustedes no son los más lindos Donde tal vez Ustedes no se ven Como lo mejor Porque a través de la vida Y de las situaciones difíciles Han sido impactados Han sido tocados Han tenido muchas dificultades Y esto Los ha llevado a ustedes A verse tal vez Como usted se ve En el día de hoy Pero Dios los vio Desde un principio Desde el principio En que Él te creó Y Él te vio Cuando tú eras un bebecito Una bebecita Donde tú no tenías Ningún problema Ningún defecto Donde tú jugabas Sin pensar Yo veo a mis hijos Y yo veo como mi niño Juega sin ninguna preocupación Yo veo como mi niña Se levanta y se acuesta Sin ningún problema Todavía ya no ha llegado Al punto de que Esté en un ambiente Donde Y no lo va a llegar Con el favor de Dios De que le estén maltratando De que lo estén Haciendo cosas Y esto va deformando Su vida Va deformando Su carácter Va marcando Su personalidad Lo que otros van diciendo Sobre ellos Es por esto Que Dios nos quita Su misericordia De nosotros Cuando la palabra Habla Y si algo Puede describir Este acto Del Rey Escúcheme bien Hacia la vida De Mefibosé Lo pudiéramos describir Por misericordia Mire que Él Menciona En más de una ocasión Y yo le he enseñado Busque la palabra clave Siempre en el contexto Que usted está leyendo La palabra que se repite En más de una ocasión Es misericordia Esta es la palabra En hebreo La palabra Hesed H-E-S-E-D Hesed Y esta palabra Se traduciría Más literalmente Al castellano ¿Verdad? Se traduce como misericordia Se traduciría Más literalmente Como amor Constante Amor constante ¿Qué es misericordia Entonces? Es el amor Constante De Dios Hacia nosotros Es por esto Que cuando David dice Que va a ser misericordia De Dios Si nos vamos al punto Y estas palabras Vienen a raíz De que Dios le hace De que David le hace Una promesa A Jonatán Y no solo Y no solo en una sola vez Yo encontré Como cinco o seis ocasiones Donde vuelven Y hablan sobre el mismo pacto Que se habían hecho Entre ellos dos Más de una vez Aparecen en la palabra Donde ellos vuelven Donde ellos vuelven Y reafirman Y vuelven Y se acuerdan Tú me vas a hacer misericordia Tú vas a hacer misericordia De mi descendencia Tú vas a hacer misericordia De mi casa Si yo no muero En esta batalla Le dijo en una ocasión Haz misericordia De mi vida ¿Verdad? Porque Dios le iba a poner a él Como rey A David Ya lo había prometido Haz misericordia De mi descendencia Haz misericordia De mi casa Si no ha muerto O sea En otras palabras Cuando Dios te eleva Y te ponga allí Como rey Acuérdate de mí Acuérdate de mi De mi familia Deja conmigo Misericordia Pero en esas mismas Vezes que A un Jonatán Le decía Jonatán le decía Haz misericordia De Jehová ¿Por qué Nosotros podemos ver Aquí en la palabra Que David dice Que iba a ser Misericordia De Jehová Porque la misericordia Del hombre Es imperfecta No, no sé Si me entendieron La misericordia Del hombre Es aquella que dura Hasta que las cosas Están bien La misericordia Es la que dura Y la que nosotros Entendemos Que la vamos a hacer Solamente Porque esa persona Se lo merece Esa es la misericordia Imperfecta Que es la de nosotros La misericordia Imperfecta Dice Ese no se merece Nada ¿Cuántas veces Hemos dicho Esa palabra? Mire Yo no voy a hacer Nada Porque ese no se merece Nada Ese no se merece Nada de mí Ese me hizo Esto Esto Esa me hizo Esto Y esto Y esto Esa no se merece Nada No hay uno En este cuarto Que no haya dicho Esa palabra Ni uno Incluyéndome a mí Esa es la Imperfección De la supuesta Misericordia Del hombre Pero la misericordia De Dios Es perfecta La misericordia De Dios Es la que habla De que no importando Lo que Saúl Que él mismo Decidió ser El mayor enemigo De David No importando Que Jonatán Era hijo De ese mayor Enemigo de David Y este muchacho Que él ni lo conocía Simplemente Ni lo conocía No importando Nada Escúcheme bien Él decidió Hacer Que Misericordia Es por esto Que el ese Es como Amor Constante Que es lo que Quiere decir Que el amor De Dios Nunca se aparta De nosotros No importando Los errores Que cometamos No importando Las cosas malas Que hacemos No importando Que nos apartemos De él No importando Las decisiones Que tomemos Y no importando Que seamos imperfectos Como lo soy yo Y como lo eres tú La misericordia De Dios Nunca se apartará De nuestras vidas Wow Eso es tremendo ¿Verdad? Porque Es tan fácil Para nosotros Como seres humanos Arrancar nuestra misericordia De otros Y cuan fácil Es nosotros Ser misericordiosos Con lo que son Misericordiosos Con nosotros En otras partes Se traduce Esta palabra Se traduce Como bondad Diga conmigo Bondad Es increíble Como nosotros Podemos ser bondadosos Con lo que son Bondadosos Con nosotros Es increíble Como podemos ser Nosotros misericordiosos Con lo que han mostrado Misericordia Antes con nosotros No yo lo tengo Que hacer Porque Esa persona Hizo tal y tal Cosa por mi En tal ocasión Ubícanos en la red Zaidmartinez.org Allí podrás ver videos Allí podrás contactarte Con nosotros Así mismo También podrás ver fotos También por Facebook Zaidmartinez S-A-I-D Martínez Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! Usted sabe lo que yo Le estoy diciendo ¿Verdad? Pero la otra dice Ese no voy a hacer Nada Porque la vez Que lo necesité Y que le pedí Que hiciera algo Por mi Nunca estuvo allí Ni caso me hizo ¿Usted sabe verdad Lo que le estoy diciendo De verdad Por eso fue Que el dijo Haré misericordia De Dios Diga conmigo Misericordia de Dios Con estos dos puntos A continuación Le voy a traer Un poquito más De claridad Sobre este asunto Y yo quisiera Que usted ponga Mucha atención Al que esté escribiendo Tome notas Y así mismo También el que está Grabando Grave ¿Verdad? Punto número uno Dios Te buscará Para ser misericordia Diga conmigo Dios me busca Para ser misericordia Alguien tiene que decir eso Dios me busca Para ser misericordia Hay muchos Que no se lo están creyendo Dios te buscará Para ser misericordia Miren que tremendo Miren que tremendo es esto En esta parte Que nosotros vemos En la Biblia Aquí David está actuando Como el Señor Usted se da cuenta ¿Verdad? Está hablando de rey Está hablando ¿Verdad? De aquel que fue desterrado Aquel que necesita Tener ¿Verdad? Ser levantado nuevamente Aquel que necesita Restitución Que somos quienes Nosotros Aquí nosotros Representamos a un Mefibosé Y David representa A Hello A Dios Dígalo A Dios Amén Entonces mire bien David está actuando Como el Señor En este momento Como el Señor Actúa Con Nosotros Si usted se da cuenta Mire Hay un detalle aquí Que tal vez usted lo pasó Por encima Mientras estuvimos leyendo Pero la palabra dice Que Mefibosé Tenía cinco años Cuando quedó lisiado Cinco años Cuando quedó lisiado La razón por la que Quedó lisiado Fue porque Su nodriza La persona que lo cuidaba Salió huyendo Cuando fue muerto Saúl Y fue muerto Jonatán Y en este momento Iba a pasar David A ser rey de Israel Por lo tanto La nodriza Se asustó Y pensó Que David Iba a tomar venganza En contra De toda la familia De Saúl Y de Jonatán ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto Salió corriendo Ella con este niño De cinco años Y se le cayó No se entiende bien Lo que pasó en el proceso Puede ser que le pasara Por encima un carro Puede ser que una situación Le sucediera En ese proceso Que había tantos problemas Pero el muchacho De cinco años En este momento Queda lisiado de los pies Queda inválido Pero Escuche este detalle Vamos a poner Y analizar un poquito Este contexto Mire bien Dice que el niño Tenía cinco años Pero para este punto Si usted lee En el final De lo que nosotros Estuvimos leyendo En el versículo 12 Dice Tenía Mefiboseo Un hijo pequeño Escuche O sea O sea Que habían pasado Muchos años De que David Había cogido el reinado O sea David Cogió el reinado Cuando el niño Tiene cinco años Pero en este punto Que él lo manda a llamar Ya el que era niño De cinco años Hoy en día Tiene hasta un hijo ¿Alguien me está entendiendo Lo que le digo? Por lo tanto Lo que nos está diciendo A nosotros es Que pasó Mucho tiempo Después de la muerte De Jonatán Para que David Llamara Al hijo de Jonatán Y le hiciera Misericordia Mire que interesante es Que la promesa Había sido hecha A Jonatán Mucho tiempo antes Por lo tanto Pasaron muchos años Para que este niño Ve en su mano La promesa Diga conmigo Ay, ay, ay Parecía En este punto Que Dios Se había olvidado De la promesa Póngase usted A pensar Están aquí todavía Póngase usted A analizar Usted mira Todo este contexto Y David Había prometido Hacerle Misericordia A la descendencia Pero ¿Cuánto tiempo Pasó Para que David Hiciera misericordia? Una pregunta Yo le hago a ustedes ¿Cuánto de nosotros Nos hemos Desesperado Por no ver El cumplimiento De una palabra De Dios En nuestras vidas? ¿Cuánto de nosotros Hemos batallado Con nuestro propio interior Porque no hemos visto El cumplimiento De una palabra En nuestras vidas? Cuando las palabras Vienen Pensamos que las palabras Están supuestas a cumplirse En tres días Después que el Señor La dijo Pero déjeme decirles algo El Señor Le dijo a sus discípulos Que él iba a volver Por la iglesia Él prometió Una segunda venida Y sus discípulos Dice la palabra Que en todo ese tiempo Estuvieron esperando La segunda venida Es por esto Que se hacía La práctica Según lo que La palabra enseña Que se daba Todo lo que ellos Tenían Los vendían Y se lo distribuían Entre ellos Mire Alguien me está entendiendo No se me distraiga Mire Que los discípulos Venían y traían Todo lo que ellos tenían Y que hacían Dice la palabra En el Nuevo Testamento Del Libro de los Hechos Que ellos vendían Todo lo que tenían Y que tenían Todo en común Y se lo distribuían Mucha gente Usa eso Para traer enseñanzas Pero se está olvidando De la razón Por la cual Eso sucedía Históricamente Históricamente La razón por la cual La iglesia Del Libro de los Hechos Vendía todo Vendía sus casas Vendía todo lo que tenían Usted lo puede ver ¿Verdad? Amén Lo ha leído Todo el que vendía eso El que vendía Todas sus casas Y que vendía Cada una de sus cosas Lo hacía Porque estaban esperando Que Dios había dicho Que iba a volver ¿Alguien me está entendiendo Lo que le estoy diciendo? Lo estaban haciendo Porque Dios había prometido Que iba a volver Ahora déjenme decirles Que todos murieron Y no vieron La segunda venida Eso quiere decir Que la promesa Que Dios hizo De que iba a volver No es Eso quiere decir Que la promesa Que Dios hizo De que iba a volver Ya no va a volver Les pregunto a ustedes ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien me está entendiendo? La promesa Que Dios hizo Va o no va Que no haya pasado En el tiempo En que ellos hicieron eso Por eso usted puede ver Que no pasó mucho tiempo Cuando esta práctica Se terminó En medio del pueblo Porque esta práctica No era un mandato De Dios Dios no le dijo A ellos Que vendieran Todo lo que tenían Y que lo dieran Y que vivieran En una comunidad Ellos lo hicieron Porque Dios había prometido Que iba a volver pronto Pero ese volver pronto De Dios Está basado En el tiempo de Dios No en el tiempo nuestro En el crono de Dios En el crono No en el crono del hombre Sino en el kairos de Dios Por lo tanto Es en el tiempo de Dios Que se va a llevar a cabo La promesa Que Dios nos ha dado A nosotros mismos Es por esto Que cuando Dios le dice A Jonatán David le dice a Jonatán Haré misericordia Si hago el pacto Voy a hacer misericordia Y lo voy a hacer Por tu familia Y por tus hijos Pero ya Su hijo Escúcheme Me pibose Era un hombre Y todavía No había pasado Nada con ellos ¿Por qué? ¿Por qué no había pasado nada? Me imagino Que este mismo muchacho Se estaba preguntando Señor me has abandonado Señor me dejaste solo Señor te olvidaste De las promesas Te olvidaste Mira David Simplemente llegó de arriba Y se olvidó De todo lo que le prometió A mi padre Hello ¿Alguien me está entendiendo? Yo le garantizo a usted Que si usted tiene un hijo De cinco años Y el Obama Le hace una promesa a usted De que va a hacer algo A favor suyo Yo le garantizo Que usted se lo va a decir Y le va a decir Mira no importando Lo que pase Y se lo dice a la nodriza Y se lo dice a todo el mundo Y le dice No importando lo que pase Obama me prometió Que Obama se va a encargar Aunque yo falte Mi hijo está cubierto Porque Obama se va a encargar De él No sé si me estoy dando A entender lo que le estoy diciendo Por lo tanto Posiblemente Este muchacho sabía De lo que se había conversado Muy posiblemente La nodriza sabía Que David Iba a tener misericordia Pasase lo que pasase De la vida de ese niño Es tan tremendo Que esta nodriza Nunca se apartó De Mefibosé Y que lo llevó Y lo crió Y lo estuvo Con Mefibosé Por muchísimo tiempo Hasta este punto En que David Lo manda A llamar Yo te estoy tratando De decir a ti hoy Lo que Dios te prometió Que tú no lo has visto En tu mano Dios lo va a cumplir Dios lo va a llevar a cabo En el tiempo De él En el tiempo De quien De Dios Amén La pobreza La promesa fue hecha a Jonatán Pero se vio cumplida Muchos años Después Es interesante Este punto Que dice Dios Buscará Te buscará a ti Para hacer misericordia Si vemos el versículo Número uno Allí en el capítulo nueve Vamos a leerlo Dice Que David dijo Ha quedado Alguno de la casa De Saúl A quien Haga yo Misericordia Por amor A Jonatán Lo que me está enseñando A nosotros Es que si este muchacho Está actuando Como actuaría el Señor Con nosotros Lo que está diciendo Es que Dios mismo Busca a quien Hacer misericordia Está buscando A quien Hará misericordia Alguien me está entendiendo Lo que les digo Dios mismo El mismo David fue que dijo Queda alguien Alguien está por ahí Que yo pueda hacer misericordia Punto número dos No tengas temor Y acércate Al trono De la gracia Dígale que está a su lado No tengas temor Y acércate Al trono De la gracia Versículo siete Dice Y le dijo David No tengas temor Porque yo A la verdad Haré contigo Misericordia Por amor De Jonatán Tu padre Y te devolveré Todas las tierras De Saúl Tu padre Y tu comerás Siempre A mi mesa Es interesante Que David Tuvo que decirle No tengas temor Miren Cuando usted lee la Biblia Siempre hágase preguntas Y siempre llegue a conclusiones Miren Miren que interesante esto ¿Por qué David Tiene que decirle A Mefibosé Que no tenga temor? Hay muchos que están mirando Por otros lados Miren para acá ¿Por qué Tuvo David Que decirle Pónganme atención Miren ¿Por qué tuvo que David decirle No tengas temor? ¿Por qué? Porque Mefibosé Estaba asustado ¿Está usted de acuerdo? ¿Usted me entiende Lo que les digo? Vamos a suponer Usted está hablando conmigo Y usted está lo más bien ¿Por qué yo tengo que decirle Que no tenga temor? No tiene ninguna lógica ¿Verdad? Yo no tengo que estar Mira no estoy asustado Yo no estoy asustado Yo no tengo nada O sea La razón por la que David Le dice a él No tengas temor Es porque Él estaba asustado ¿Por qué estaba asustado? Porque él pensaba Que como Saúl Había sido El más Feroz enemigo De David En sus últimos tiempos Miren Pónganme atención Aquí Como David había sido Este hombre había sido El enemigo de David Más feroz Por mucho tiempo Entonces Él pensaba Que David Iba a hacer algo En contra de él Hello ¿Sabes que eso mismo Se ve mucho de nosotros? Muchas personas Andan asustados Para acercarse al Señor Muchas personas Andan asustados Para dar la cara Adelante del Señor Muchos de ustedes Cuando cometen errores No se atreven Ni a venir a la iglesia No se atreven Ni a orar Habían comenzado Un tiempo de oración Yo voy a orar Tanto tiempo Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Pero no pasa mucho tiempo Cuando tú cometes Un error En este proceso Ahora cuando cometes Un error En este proceso ¿Sabes lo que sucede? Que automáticamente Tú sueltas Todo lo que comenzaste ¿Qué error más grande es esto? ¿Qué error más grande es esto? ¿Qué error más grande es esto? Bueno, no, 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 no